Como les decía, esta primera unidad, modelo de juego, idea de juego, de las 11 que vamos a tocar este segundo cuatrimestre, las definiciones y el contenido de lo que es cada concepto, y aparece una palabra clave que se llama momentos del juego, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que pongo en escena es si modelo es lo mismo que idea. Y bueno, yo planteo que no, esto obviamente que tiene que ver con una formación de muchos años, y de leer muchos autores, y de ver muchos entrenadores. Y llegué a la conclusión, no solamente es un pensamiento mío, sino que es de muchos entrenadores, que modelo e idea de juego no son lo mismo. Por un lado, sabemos que son conceptos que se retroalimentan, que persiguen un mismo objetivo, pero que a la vez, la idea de juego es lo que trae el entrenador. La idea de juego es lo que el entrenador trae a cualquier nuevo desafío que tiene por delante. Es su manera de ver, de sentir, el fútbol, de cómo quiere que se vea representado su equipo dentro del campo de juego. Y el modelo, esto es lo que el entrenador va a tener que tener en cuenta para poder llevar a cabo esa idea. O sea, su idea no tiene que ser ajena al contexto en el que va a trabajar. Entendemos por contexto todo lo que rodea al entrenador en su nuevo desafío. Y esto tiene que ver con la historia institucional del club que lo contrata, la liga que va a jugar, la característica de los futbolistas que va a tener a disposición. Todo eso forma parte de un contexto que el entrenador no podrá ser ajeno a ese contexto y que tendrá que, de alguna manera, moldear su idea a ese entorno. ¿Qué es el modelo de juego? Podemos decir que es un conjunto de comportamientos idealizados por nosotros que llevamos adelante en nuestro proyecto que tenemos, en este caso, una nueva posibilidad de trabajar. Llevamos adelante un proyecto que tiene diferentes comportamientos. Y esto que es muy importante, teniendo en cuenta el contexto en el que voy a trabajar. Como decíamos antes. Entonces, el modelo de juego podemos decir que es el todo. El modelo de juego es el todo. Imagínense una gran burbuja, yo lo grafico de esta manera para que a lo mejor lo podamos imaginar, de qué es lo que representa el modelo de juego. Entonces siempre doy este ejemplo. Imaginemos una gran burbuja, donde dentro de esa burbuja hay diferentes aspectos que el entrenador va a tener que tener en cuenta. Entonces, lo grafico con la burbuja, y adentro hay un montón de aspectos, como bien decía, que el entrenador va a tener que tener en cuenta, que como decíamos antes son los jugadores que va a tener el entrenador a cargo. Las características individuales y colectivas individuales de cada uno de los futbolistas. Colectivas de lo que venían haciendo en procesos anteriores. La historia institucional del club que me contrata. No puedo ser ajeno al club que me contrata, a su historia, a su manera de jugar, de sentir el fútbol. A ver, si bien entendemos que en la actualidad hay, porque el fútbol se ha vuelto demasiado exitista, y acá en el fútbol argentino, sobre todo, los procesos duran muy poco, y el entrenador está permanentemente condicionado a un resultado, igualmente sabemos que hay clubes que tienen una historia, de lo que comúnmente se llama ese paladar, ese gusto futbolístico. Sabemos que jugar en Boca no es lo mismo que jugar en River, sabemos que jugar en Independiente no es lo mismo que jugar en Racing, independientemente de los momentos particulares de cada club hoy. Esto es ajeno a eso. Hay una historia detrás de los momentos actuales. No es lo mismo jugar en San Lorenzo que en Huracán, y así podríamos dar un montón de ejemplos. Cada club tiene su historia, tiene su formación. En Europa quizás tenemos diferentes escuelas y bien establecidas. El modelo Barcelona, el modelo Real Madrid, totalmente opuestos. Entonces, todo eso, cuando un entrenador llega a un lugar, lo tiene que tener en cuenta. Para poder moldear su idea. Lo ideal sería que ese club que te contrata, te busque porque vos vas a poder desempeñar o llevar adelante esa idea de juego que es compatible con el modelo. Bueno, acá en Argentina es bastante difícil eso, y muchas veces los dirigentes tienen que elegir entre lo que pueden y lo que creen conocer. Entonces, esto de la historia institucional muchas veces se deja de lado por una urgencia, por una necesidad económica, ¿sí? Pero es algo que un entrenador debe tener en cuenta a la hora de ir a dirigir un equipo. Los recursos con los que voy a contar, ¿sí? Esto es algo muy importante. Yo puedo ir con una idea de juego brillante y apostando a un montón de cosas, pero si no tengo los recursos para poder llevarla adelante y no soy consciente de eso, sobre todo, va a ser muy difícil que pueda llegar a lograr el 100% de mi idea. La identidad que va un poco de la mano con la historia institucional, ¿sí? La identidad que yo llevo, ¿sí? Con la identidad que tiene el club ya establecida y con esto agrego su proceso formativo. También acá en Argentina es bastante complicado, salvo 4, 5, 6 clubes que mantienen un proceso formativo a largo plazo y que es coincidente con lo que después tienen en primera división, ¿sí? Lo ideal sería eso, ¿no? Que el entrenador que va a trabajar y lleva su idea de juego sepa que en su proceso formativo, en el proceso formativo del club, mejor dicho, ¿sí? Se está trabajando para potenciar después su idea de juego en la primera división. La estructura organizativa y en esto entran todas las áreas que trabajan dentro de la institución, el área médica, el área del departamento de legales, la utilería, bueno, todas las áreas que componen una institución tienen que ver con cómo se va a llevar a cabo ese modelo de juego, ¿sí? La competencia, ¿sí? La competencia que tengo por delante, no es lo mismo dirigir un equipo en la liga argentina que en la liga inglesa, que en la liga mexicana, que en la liga italiana, ¿sí? Cada liga tiene sus propias características, sus propias maneras de competir, ¿sí? Su calendario y no puedo ser ajeno a eso como entrenador. Y en eso también va a tener que ver mi idea, que se va a ver representada en el método de entrenamiento, que también forma parte del modelo de juego. El método de entrenamiento que lleva al entrenador a su próximo club define la idea del juego, ¿sí? Va a definir el comportamiento del equipo dentro del campo. Vuelvo un poco a la competencia para no obviar esto que es importante, ¿sí? Dentro de la competencia, como decía, no es lo mismo competir en la liga inglesa que en la liga argentina. Y traigo la liga inglesa porque es una liga que se juega en un momento del año donde la mayor cantidad de tiempo que dura el torneo llueve, ¿sí? La mayoría de los partidos que uno ve en gran parte de lo que dura ese proceso, ¿sí? Los partidos se juegan bajo la lluvia. Bueno, yo tengo que tener en cuenta eso como entrenador, ¿sí? Porque eso me va a dar una pauta de los futbolistas que voy a tener que elegir, que se puedan adaptar, ¿sí? A esa situación, ¿no? Y quizás trae un ejemplo de una charla de captación que tuve hace poco donde un scouting de Liverpool acá en Sudamérica, es un muchacho argentino que trabaja para Liverpool y es el scouting de toda Sudamérica. Entonces, lo, lo, digamos, había visto un futbolista, se lo marcan, de nacionalidad ecuatoriana, y bueno, cuando él lo va a ver nota que el partido se iba a jugar bajo la lluvia y nota que el jugador en la entrada en calor estaba, en vez de estar ya haciendo los movimientos precompetitivos, ¿sí? Estaba debajo de un techito porque no se quería mojar. Entonces, digo esto, obviamente el análisis del scouting fue mucho más profundo, pero digo, esto ya le dio un puntapié inicial para saber que a lo mejor ese futbolista iba a ser difícil que se adapte a la línea inglesa, que es un lugar donde llueve habitualmente y mucho, y muy seguido. Entonces, son aspectos que un entrenador debe tener en cuenta a la hora de plasmar su idea o elegir los futbolistas para que lleven adelante esa idea. Todo esto, ¿sí? obviamente que la idea de juego entra dentro de esta gran burbuja que es el modelo de juego, obviamente la pongo en un espacio más amplio y marcada con otro color porque es lo que vamos a hablar puntualmente ahora, ¿sí? Y todo esto es el contexto que yo tengo que tener en cuenta como entrenador para poder llevar adelante mi idea de juego, ¿sí? Que no deja de ser parte de este gran modelo de juego, ¿sí? Les dejo una frase acá de Tamarit que es el ayudante de campo de Pelegrino, hoy va a estar seguramente acompañándolo en el nuevo desafío de Pelegrino que es en Vélez, ¿sí? Y él habla un poco de esto, ¿no? Que cuando el entrenador llega con su idea, ¿sí? Llega a un determinado contexto, un país, un club, una historia, unos jugadores, ¿sí? Y esta idea de juego que el entrenador trae se ve influenciada fuertemente por ese entorno, ¿sí? Y el entrenador va a tener que ser muy inteligente para poder moldearla según las circunstancias, ¿sí? Para que obviamente su proceso sea eficiente y eficaz, ¿sí? Es algo que el entrenador tiene que saber leer. Bien, dejo de compartir un segundo y digo, les pregunto si esta primera parte de modelo de juego le ha quedado clara, si tienen alguna duda, consulta sobre el modelo de juego fundamentalmente, así podemos pasar a la idea de juego. Si ahora a lo mejor les nace la pregunta, obviamente la pueden escribir al chat, si la podemos debatir hoy, la debatimos hoy, si no la debatimos vía mail, perdón, o abrimos para la clase que viene también con las consultas. Pero bueno, les pregunto si esto de modelo de juego les quedó claro en cuanto al contenido y en cuanto a la diferencia fundamental con la idea. bueno, seguimos adelante, o lo expliqué demasiado bien, o tenían una idea remota o amplia de lo que podía ser un modelo de juego, y no sé si les pasa que muchas veces que escuchamos y hablar a diferentes intérpretes dentro del ambiente de fútbol, inclusive autores hablan de modelo de juego como algo que sucede dentro del campo, como pura y exclusivamente los comportamientos que tiene el equipo dentro del campo, y en realidad el modelo de juego es mucho más amplio que eso, lo que sucede en el campo de juego, lo que vemos de un equipo de fútbol, tiene que ver con lo que vamos a ver ahora que es la idea del juego, porque el modelo es todo lo que engloba eso, va más allá de lo que sucede en el campo, va más allá de eso. Bueno, esto me lleva entonces a qué es la idea del juego. entonces la idea la vamos a definir como patrones que se van a repetir durante la competencia a través de acciones colectivas e individuales. Esas acciones definen el comportamiento del equipo. Entonces, cuando nosotros vemos un partido de fútbol, lo que está sucediendo en el campo, lo que vemos que un equipo hace en ataque y hace en defensa, esos comportamientos que tiene, que uno ve que se ejerciten a lo largo, no solamente de todo el partido, sino de varios partidos, esa es la idea del juego del equipo que trajo el entrenador y que entrenó durante toda su semana de entrenamiento y que trata de que su futbolista le ejecuten el día de partido. Eso que nosotros vemos de los equipos, eso es la idea del juego. El modelo de juego es todo lo que hablamos anteriormente. Es todo lo que el entrenador tuvo en cuenta para poder llevar adelante su idea. Entonces, profundizando un poquito más sobre esto, cuando nosotros vemos un partido de fútbol y podemos identificar cómo juega el Barça o cómo juega el Real Madrid o cómo juega el Manchester o cómo juega Lanús o cómo juega River o cómo jugaba el Vélez de Geinze, identificamos ciertos comportamientos que se van repitiendo a lo largo de todo el proceso. Entonces, ahí podemos analizar y ver la idea del entrenador, la idea de juego que tiene el entrenador y que su equipo a través de sus futbolistas logra vivenciar y logra exponer todos los días de competencia que tenga. Está claro que, a ver, hay un rival que juega, hay un contexto en el cual los futbolistas no son ajenos y ustedes van a ver a lo mejor un partido de X equipo y van a ver que hay momentos donde no logra poder llevar adelante esa idea. Hay partidos donde a lo mejor no logra que se repitan esos comportamientos. Bueno, obviamente tiene que ver con el contexto, con el rival, con el día del futbolista, con el día del equipo, con alguna mala lectura del entrenador para encarar el partido, o sea, pero sí, si durante toda su competencia o cierta cantidad de partidos logró repetir ciertos comportamientos, bueno, eso me da la sensación de que hay una idea de juego característica que el entrenador lleva adelante. ¿Sí? Que obviamente la trabaja, la entrena, mejor dicho, en la semana, de acuerdo al método que utilice, al método de entrenamiento que utilice, puede ser de manera disociada, puede ser integrada, hay una unidad, nosotros vamos a tener una unidad más adelante que habla del método de entrenamiento, por eso no me quiero meter mucho ahora en lo que tiene que ver con el método de entrenamiento, pero es algo para mí muy importante que un entrenador tiene que tener definido, su método de entrenamiento, el método de entrenamiento va a defender su idea todos los fines de semana. Pero bueno, volviendo a la idea de juego y a los comportamientos, que bueno, esos comportamientos se van a ver reflejados dentro del partido que nosotros estamos viendo y estamos analizando, ¿no? Dijimos, bueno, yo me puedo dar cuenta viendo un partido de fútbol cómo juega el Barça, cómo juega el Real Madrid, cómo juega el Manchester. Bien, ahora, ¿dónde se ven esos comportamientos? Sí, dentro del partido. Pero dentro del partido aparecen momentos, aparecen momentos del juego. Momentos con la pelota y sin la pelota. Bien, lo vamos a dividir en cuatro fases, los momentos del juego. Fase ofensiva, la fase ofensiva que es cuando soy poseedor de la pelota, qué orientación, qué sentido le doy a la tenencia, a la posesión de la pelota. La transición ataque-defensa, que es un momento, a mi entender, es un momento muy corto, yo lo llevo a que es el momento de transición ataque-defensa, que es cuando el equipo pierde la pelota, es la primera decisión que toma el equipo de manera individual o colectiva para hacerse de vuelta con la pelota. es la primera decisión que toma. Esa primera decisión puede ser, ustedes habrán escuchado hoy, que está como muy de moda, la presión tras pérdida, presionar inmediatamente sobre la pelota y sobre el rival para poder recuperarla nuevamente, esa puede ser la primera decisión, o puede haber una primera decisión que no sea presionar tras pérdida, que sea agruparse en zona media, y es totalmente válida también, y forma parte de lo que es la transición ataque-defensa, cuando el equipo deja de tener la pelota y empieza a prepararse para defender, para llegar a la fase defensiva, el momento en que no tengo la pelota, el momento en que yo tengo que evitar que el rival progrese y me lastime, y acá también van a encontrar, que lo vamos a ver más adelante, pero acá también van a encontrar diferentes maneras de defender, de diferentes equipos, defender alto, defender en bloque intermedio, defender en bloque bajo, pero fundamentalmente es el momento donde no tengo la pelota, para pasar de vuelta a una primera decisión que tiene que ver en el momento donde logré recuperar la pelota, es la primera decisión individual o colectiva que voy a tomar con la pelota, para después ya volver a la fase ofensiva y empezar a trabajar los conceptos, los contenidos que tiene mi fase de ataque, la fase ofensiva, entonces ¿dónde vemos los comportamientos de un equipo? para saber cuál es la idea del juego del entrenador en los momentos del juego, qué es lo que hace en fase de ataque, qué es lo que hace en la transición ataque-defensa, qué es lo que hace en la fase defensiva y qué es lo que hace en la transición defensa-ataque, como bien les decía, para que podamos identificar un poco de qué se tratan estos cuatro momentos, como decíamos anteriormente, la fase ofensiva va a ser el momento donde el equipo tiene la pelota, también hay diferentes maneras de atacar, y ahora más adelante les voy a mostrar algunos videos para que ustedes tengan en claro las tres, cuatro formas que yo elegí de diferentes equipos para atacar, el momento en que el equipo pierde la pelota, si elige presionar ante la pérdida, si elige agruparse en zona media, o si elige directamente replegarse en bloque bajo y esperar que el rival se adelante en el campo para después poder explotar los espacios vacíos, el bloque defensivo, la fase defensiva donde ya el comportamiento del equipo tiene que ver con tratar de recuperar la pelota y de que el rival no logre profundizar, también puede ser en distintas zonas de la cancha, pero sí con el objetivo de proteger el arco, y el momento donde logré que el rival no profundice, recupero la pelota y empiezo a gestar mi ataque. Dentro de estos momentos aparecen lo que llamamos ciclos del juego. Los ciclos del juego, dentro de la fase defensiva vamos a hablar de ataque organizado, dentro de la transición ataque-defensa vamos a hablar de la organización defensiva, para ir a la defensa organizada y pasar a la organización defensiva que es cuando vuelva a recuperar la pelota. Pero esto es un tema que vamos a ver el miércoles que viene y que vamos a profundizar para que ustedes puedan tener el contenido de lo que tiene un ataque organizado, de qué trata la organización defensiva, la defensa organizada y organización ofensiva. Esto lo vamos a ver con profundidad para la próxima clase. Bien. Yo les dejo tres preguntas importantes que debo hacerme para analizar un equipo. Simple. Teniendo en cuenta que vimos la primera unidad, simple. cómo ataca, cómo realiza las transiciones y cómo defiende. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de analizar un partido. Poder identificar cómo ataca, qué hace cuando pierde la pelota, cuando la recupera y cómo defiende. Esperen un segundito, voy a dejar de compartir. Bien. Les pregunto si sobre la idea de juego tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta o si lograron interpretar las diferencias que hay entre un modelo de juego y una idea de juego. ¿Quién pensaba que a lo mejor podía llegar a ser lo mismo o no sé si alguna vez lograron profundizar sobre la periodización táctica, es un método de entrenamiento donde quizás está muy marcado esto de modelo por un lado y la idea de juego que es parte del modelo. pero bueno, lo que quiero que quede un poco claro es la diferencia de lo que es la idea de juego que el entrenador lleva a su nuevo club y que su modelo de juego va a tener que ser su idea de juego mejor dicha va a tener que ser moldeada por ese entorno ese contexto que forma ese gran modelo de juego esto tiene que quedar claro porque después a lo mejor mañana escuchamos que el modelo de juego de River es atacar vertical atacar directo y no es un concepto que no forma parte del modelo pero no es específico del modelo es específico de la idea y la idea forma parte del modelo ¿me explico? ¿está bien relacionar idea con estilo entonces y que tiene que ver directamente con entrenador y relacionar modelo con un proyecto que tiene que embarcar algo más global y con el club al que representa? perfecto el modelo es institucional debería ser institucional lo que pasa nosotros tenemos en la Argentina un gran problema y es esto que los modelos institucionales salvo algunos clubes no logran sostenerlo en el tiempo por diferentes circunstancias entonces ese modelo se termina perdiendo y lo que muchas veces nosotros hacemos en la Argentina es copiar cosas entonces de golpe aparece acá la palabra modelo de juego y nosotros como entrenadores entendemos que le ponemos un nombre nuevo a lo que sucede en el campo de juego y en realidad el modelo de juego tiene que ver con lo institucional con la historia con la organización del club con los objetivos a corto mediano y largo plazo a la elección de un cuerpo técnico que lleva adelante ese desafío y ese objetivo que tiene el club por delante todo eso forma el gran modelo la gestión deportiva si hay un director deportivo o un manager y la idea de juego si tiene que ver también con el estilo el estilo que va plenamente conectado con la idea de juego y que podríamos hablar como si fueran sinónimos quizás la diferencia mínima que yo encuentro entre estilo e idea es que el estilo es algo más general el estilo es algo que por ejemplo lo vamos a dar con un ejemplo cuando nosotros como que se forma después de llevar a cabo la idea pero como que se acostumbra el equipo esa idea y se forma como un estilo digamos así claro podríamos decir que cuando veíamos al Barcelona ADP creo que todos los han visto porque ha sido uno de los equipos de la última época que ha representado quizás una manera de sentir el fútbol nosotros entendíamos que el Barça jugaba con la pelota con la posesión de la pelota entonces es un estilo de juego jugar con la posesión de la pelota la idea del juego es mucho más profundo tiene conceptos más profundos que logran que el equipo tenga esos comportamientos que nosotros veíamos del Barça entonces el estilo podríamos decir bueno el Barça es un equipo que le gusta jugar con la pelota y que cuando pierde el balón es agresivo para recuperarla enseguida ese es un estilo la idea son comportamientos más profundos la idea es lo que trabajaba Pep en su momento en los entrenamientos para poder llevar adelante para llevar adelante esa idea en la competencia pero están plenamente relacionadas y si me quedo con esto que el modelo tiene que ver con lo institucional les propongo algo porque queda un minuto y les quiero mostrar unos videos y les quiero dar una actividad para que vayan haciendo no me la tienen que mandar la idea es poder que ustedes algunos de ustedes después se anime a poder charlarla acá en el espacio la próxima clase pero como se va a cortar lo que les propongo es que nos desconectemos y que nos volvamos a conectar para poder darle una finalización a esta primera unidad ¿les parece? bárbaro dale dale adiós